Tec llegó a la Gran Manzana, la capital del mundo, Nueva York. Aquí se está realizando el Toy Fair, que es una feria dedicada a los juguetes. ¿Qué lanzamientos hay? ¿Qué cosas divertidas? Nos morimos de frío, así que vamos al centro de convenciones y esto te lo muestra Tec. Hemos llegado al booth de Lego. Es espectacular la cantidad de productos nuevos, incluyendo Ninja Go. En inglés, Ninja Go. Tú coja como te gusta. Y bueno, tenemos este dorado que es el pedidazo por toda la chibolada, y todos los escenarios y todos los accesorios. Así que vamos a ver qué se trae Lego aquí en el Toy Fair 2013. Hay muchas cosas que hacer y que ver. ¿Qué es esto? La línea de Chima. Chima, sí. Lego, Chima es un tema muy emocionante para nosotros que construye toda una historia de los personajes que están batizando por esta una energía de la energía. Y tenemos muchos nuevos elementos que están construyendo en esta historia. Así que tenemos un juego social competitivo, construcción de construcción, construcción de construcciones, y tres diferentes plataformas de género en línea de género, y un juego de género, y un juego de género. Hay muchos productos que van a con esto. Así que, dime sobre Star Wars. Ahora tenemos una nueva esperanza, con nuevos películas que vienen y ahora con la Disney Alliance. Sí, estamos muy emocionados aquí en Lego por esa nueva partnership y todo. Y, la semana pasada, nos hicimos con Lucasfilm para desarrollar nueve más años de construcción de género basado en la Star Wars saga y en la TV de Clone Wars. Así que, este año, nos llevamos un montón de elementos, nuevos personajes, nuevos sets de género. Así que estamos muy emocionados para el próximo año. Están llegando un nuevo episodio, así que también hay una nueva línea que viene. Sí, sí, exactamente. Sí, vamos a seguir construyendo esa partnership. Hemos llegado con nuevos sets basado en lo que tienen en cuenta para nosotros. ¿Qué habilidades funcionan y qué habilidades tienen? Vamos a verlo aquí en Tech. ¿Qué habilidades funcionan y qué habilidades tienen? ¿Qué habilidades funcionan? 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 Que habilidades funcionan y qué habilidades funcionan? ¿Qué habilidades funcionan? ¿Qué habilidades funcionan? ¡Gracias, Frank! Yo soy fan de Frank Sinatra, pero nunca me esperé esto, ¿ah? Así que... solo en Nueva York, ¿ah? No hay nada que hacer. Vamos?